La llegada de Nayib Bukele a la presidencia de la República el próximo 1 de junio marcará un antes y un después de la forma de entender la política, así lo asegura Edwin Núñez. Ayer, durante el programa 8 en Punto, el emisario de Nuevas Ideas aseguró que el nuevo gobierno representa una nueva oportunidad para todos los sectores productivos del país. El Salvador ha sufrido por más de 30 años de las consecuencias de tener un Estado controlado por grupos de poder, que simplemente ignoran las necesidades de las grandes mayorías, según dice Edwin Núñez. No son los sociales, los problemas estructurales del país no los tendríamos así, porque lo que ha pasado es que se ha invertido en siempre beneficiar a grupos políticos o grupos económicos, entonces lo que tenemos que buscar es realmente sacar el país adelante. Núñez señaló que la solución a los problemas históricos del país no se dará de forma automática, sino que demandará de mucho trabajo de parte de toda la sociedad. Esta es una gran oportunidad para todos, donde todos tenemos que poner de nuestra parte, para realmente buscar que las cosas buenas y las cosas que tienen que ser correctas, pasen. También destaca que en gran medida los conflictos recientes se dan porque el presidente electo promueve una forma diferente de entender la política. El cambio de pensamiento, esta nueva forma de que los salvadoreños estamos entendiendo esta era que ha llegado a partir del 3 de febrero, una era donde realmente se pueden hacer las cosas bien y todos estamos llamados a contribuir a hacer las cosas bien. Edwin Núñez apunta que la creación de un sistema que garantice pensiones dignas será prioridad para el gobierno de Nayib Bukele. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.